¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? Empecé con la pintura, después cuando me metí a estudiar arte, desarrollé muchos trabajos en dibujo, después los dibujos me llevaron a la animación, con la animación aprendí a trabajar el audio y finalmente terminé mezclando todo, audio, dibujo con animación y a veces con pintura y últimamente he empezado a usar mi cuerpo como medio de expresión y he entrado a hacer performance. Trato de descubrir cosas nuevas, yo soy, si fuera una científica, sería alguien que está ahí en el laboratorio mezclando posimas, tratando de hacer un descubrimiento, así me veo como artista, luchando de hacer obras con medios o maneras inéditas de decirte con mi propia voz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!